Pues así se vive el día de la Candelaria, hoy 2 de febrero, aquí con el presidente en Palacio Nacional. Hay un habla especial que tiene que ver con la lengua originaria y con el castellano, por eso se dice Itacate, porque uno se lleva Itacate, pero en Tabasco se le llama Puscagua. Estos afuera están las tamaderas para que pasen a... ¿Qué tal están, presidente? ¿Sabroso? Está bueno, no está bien, pero mero cuale, decíamos en la Huasteca, mero cuale, suculento. Hoy 2 de febrero nos encontramos aquí en Palacio Nacional, así que estamos listos para probar esos tamales después de la conferencia. Saludos a todos. Saludos a todos. Se metió en mi toma. ¿Cómo estás? Radio Reina y D Segunda fila Redes sociales Elite V Gracias Segunda fila Televisión La Pazteca Potosquera A cargo de la elaboración De tres Pero hay que tratar el tema, presidente No, no, no ¿Qué se va a hacer? Oh, es aquí ¿Qué te sientes? ¿Qué se va a hacer para lo del agua, presidente? Bueno, en estos momentos se va a... Bueno, en estos momentos se va a... Pásale Ah, que nos podemos acercar Ay, cuidado, cuidado Dijo que viniéramos Nada más que ya sin cámara, pues van a comer Déjame, voy a poner aquí ¿Puedo ponerme un micrófono? 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 El sacahuil Yo me llamo el rey de los tamales O lo llamo el gran tamal Tiene varias vertientes Este sacahuil en una situación emotiva y agradable Lo usamos en la Huasteca Potosina Para festejar Inclusive el Día de Muertos Semana Santa La Candelaria En la Navidad Pero también cuando hay algún evento religioso Cuando se inaugura alguna capilla Van los arzobispos o los obispos Y es una forma de tenerlo Lo otro es en cualquier evento social En un evento social Bodas, quinceañeras, bautizos, primeras comuniones Y demás Es cuando hay sacahuil También va a haber sacahuil En la inauguración de algún puente De alguna carretera En una situación de gobierno Pero esto tiene una historia también Un tanto triste Lo triste de ello Y bueno, es una historia Yo no estuve ahí A mí no me consta Pero entonces en esta historia Se habla de que los mexicas Cuando llegaron a la Huasteca Potosina O a la Huasteca a conquistar Iban con mucha energía Digamos que eran aguerridos Y lo que hacían era Violentar esa zona Y violentando esa zona Entonces generaban violaciones Mataban a personas Bueno, a hombres Y en este caso Había tanto coraje Contra estas personas Que lo que hacían era En un momento determinado Mataron al violador Y lo hicieron sacahuil Pero bueno Esa es una historia Hoy en día Es todo diferente Hoy les quiero contar De que bueno Hoy vamos a probar Aquí el sacahuil Y son ustedes afortunados De ello Porque el sacahuil Solamente lo van a probar En días de tianguis En festejos Como se los dije En la Huasteca Potosina Por ejemplo Un domingo En Tamazunchale En Jilitla Un sábado en Tamán Un viernes en Matlapa Un miércoles en Chapulhuacanito Pero hoy Lo vamos a probar aquí Y no es día de tianguis Pero si es día de fiesta Muchas gracias A la orden Ahora las compañeras De la jefa Gracias Muy buenos días Señor presidente Es un gusto Estar cerca de usted Y pues también Por parte Del licenciado Ramón Ramírez Somos partícipes De nuestros tamales Oaxaqueños Nuestros tamales Oaxaqueños Se sirven Por lo regular En los almuerzos Y pues también Son muy tradicionales Y hay una diversidad De tamales En nuestra región Oaxaqueña Y hoy pues traemos Una pruebita Nada más De nuestra región De la Mixteca Tlaxiaco Oaxaca Señor presidente Buenos días Primero que nada Es un honor para mí Conocerlo en persona Y agradecerle A nombre de mi hermoso Tlaxiaco Por la luz Que nos ha brindado Por el apoyo Que nos ha dado Tanto a Tlaxiaco Como a Oaxaca En general Y le pedimos Que no nos desampare Ni nos desproteja De Pues en este camino ¿Verdad? Y que ojalá Nunca se nos quite esa luz Que con mucho esfuerzo Nos hemos ganado Y nos han brindado Gracias Pues adelante Pero aquí no se puede ¿Dónde va a ser? ¿Aquí? Aquí pues también Bueno Pues también les traemos Un champurrado De maíz colorado De nuestra región De la Mixteca Acompañado De su chocolate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este Por siempre pues Este Disculpa porque Si También No alcanza Para todos ¿Tenemos tamales? No Tenemos tamales Para todos Pero no la meten También Que No pero ya no Ya no Ya no No ya No recortamos Esa comida Pues así se vive El día De la Candelaria Hoy Dos de Febrero Aquí con el Presidente En Palacio Nacional Y Omar Niño Este sacahuel Se metió a hornear Ayer a las 10 de la mañana Salió a las 10 de la noche Y lo que hicimos Fue empacarlo En En un costal En cartón Para que durara Calientito Y aquí lo tenemos Este Le voy a pedir De favor Que me tome Este plato Porque todas las sacahueleras Y hoy sacahueleros Lo que hacen Es Abrir el sacahuel A dos cucharas Para que llegue Calientito Como hoy Lo vean Salió Les digo Este Anoche A las 10 de la noche Viajamos De las 12 de la noche En adelante Ya comiense Falta Falta Permítame Lo último Falta La cereza El del pastel Es la carne En el sacahuel Lo ponemos De esta Y ahí está El sacahuel Es de ella Los tamales Aquí el que sigue El que sigue Adelante Provecho presidente Casi va a ser Comercial Por el momento Ahí vamos Gracias Lo quito porque Hay que probar mucho No hay suficientes Por eso pero No nos va a caber Ah bueno A ver Adelante 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 Y aquí Sí por favor ¿Saben cómo Me voy a llevar unos Este Este Se le llama Gracias Muchas gracias En todas las regiones En todas las regiones De México Hay un habla Especial Que tiene que ver Con la lengua Originaria Y con el castellano Por eso se Dice Itacate Itacate Mal hablas Mal hablas Porque se habla En la huasteca Potosina O en la huasteca Inanguense O en la huasteca Tamaulipeca Veracruzana Poblana De una forma Y en la huasteca Itacate Itacate Y en Tabasco Uxcagua Uxcagua Y yo me siento muy orgulloso Del habla De nuestros pueblos Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Hay que entrar En el que dice Las camates Gracias En agua Las camates Las camates El que sigue Las camates Pero así no se puede No se puede La más una Una, una Nada más A ver Las cosas afuera Están las tamaleras Para que pasen a ¿Qué tal están, presidente? ¿Está sabroso? Pero Mero cuál Dicemos en la huasteca Mero cuál Suculento ¿Sigue para guajolota? Ustedes aquí En la ciudad de México Tienen un tamal Que le Perdón Una torta Que le ponen Un tamal Y le llaman guajolota Tienen un tamal Que le agregan Perdón Una torta Que le agregan chilaquiles Y le llaman tecolota En el vacío Ahí está la torta De durito Y le llaman Guacamole Hoy en San Luis Potosí En el gringón La guacamole Hago una torta Y le llaman Mucha chalaca Bueno Una torta de saca Se come con botas Una torta de saca Ahora sí a comer Mmm ¿Cómo te refiero a voto al presidente? ¿Qué tal? Felicidades de la candela La filtración La filtración La exclusiva Ahí está Le puse marca de agua Por lo mismo Salimos en la mañana Hola ¿Ya lo probaste? No Lo voy a probar ahorita Igualmente Felicidades de la candelaria Pues aquí Pues aquí En la tamaliza Amigos Aquí Pues aquí Tuvimos la Fortuna De Probar esto Con el presidente ¿No? ¿No? A Fe ¿Tenía su hora Para el sal? Gracias Aquí Traemos ¿Tenía? 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 Bueno amigos, pues terminó la conferencia de prensa, el presidente, bueno de hecho a los periodistas que han compartido estos tamales aquí con la prensa, vamos a entrevistarlos para que nos dejen saber su sentimiento. Y bueno, aquí tenemos a Omar Niño, que él fue uno de los que trajiste la tamaliza, ahora sí que hoy es el Día de la Candelaria. A ver, platícanos un poquito acerca de los tamales, de dónde vienen y cómo es que se llaman. Sí, mira, pues nos salió el muñequito en el Día de la Rosca y el presidente me lo pidió, o sea el presidente me dijo, se acordó que era de San Luis y me dijo, me traes sacagüil. Entonces el sacagüil lo traemos, es un alimento de la Huasteca Potosina, es un tamal que nosotros lo comemos sobre todo el Día de Muertos y los domingos que vamos con la familia, hay muchos lugares donde venden sacagüil en San Luis Potosí. Este viene calientito porque se horneó ayer a las 10 de la mañana, salió a las 10 de la noche, pasamos por él y no hemos dormido. Nos venimos en el coche con los sacagüiles, trajimos tres para que todo el mundo lo pruebe y nos venimos con el chef, el que lo hace y pues viajamos toda la noche. Prácticamente llegamos aquí a las 5 de la mañana y por eso viene muy calientito, porque ese sacagüil puede aguantar hasta unas 8 horas después de que se hace caliente. ¿Qué es? Es un tamal como lo explicó el chef, que es masa amartajada con chile rojo, lleva pollo y lleva puerco y va envuelto en esa hoja que le da un sabor especial. Entonces el carro quedó todo penetrado del olor, porque aunque viene muy cerrado, está bien rico. ¡Wow! Pues muchas gracias. Es un alimento huasteco para que lo prueben. Muchas gracias. Y ojalá y les guste. Ahorita lo voy a probar, va a ser la primera vez que voy a tener la oportunidad de probar este sacagüil, así que... Y algo importante es que se sirve diferente, o sea, tiene una especial manera de servirse a dos cucharas. No cualquiera lo puede servir porque se ensucian mucho, porque viene muy batido, por eso se hace. Ok, pues muchas gracias y qué bueno que te tocó a ti el muñequito, ¿eh? Sí, claro. Candelaria, Semana Santa, en Día de Muertos o en la Navidad. Hoy en día lo comemos en cualquier festejo social y lo consumimos también en los tianguis que hay en las comunidades huastecas. ¿El costo? Municipios huastecos. El costo puede oscilar dependiendo inclusive de la materia prima, que si lo tenemos directamente de los traspatios, puede ser una orden que puede ser aproximadamente entre unos 60 hasta 100 pesos, aproximadamente una orden de 400 gramos. Es muy común que lo tengamos cuando vamos a los municipios o a las comunidades, de pedir no una orden, sino de pedir un plato. Ok, ¿para cuántas personas? Es por plato que se pide. Y bueno, pues aquí seguimos a probar el rico sacagüil, que parece ser que está muy rico. Así que gracias a los compañeros periodistas que lo trajeron. Este es el que se va a comer ahorita, Andy Barley. Mmm, así es amigos, así que vamos a probarlo. Marta, me voy a probar, Andy. Yo quiero de los... ¿Te vas a llevar los roncos? ¿Qué es eso? Es el marro. No me levanten falsos. Las pruebas, las evidencias. Las pruebas, las pruebas, las pruebas, las evidencias, las estamos viendo ahorita en vivo. ¿Qué piensas de que estas luces, probablemente ya, razonamente... Oh, se van a apagar. Ay no, la verdad que me da tristeza. Son como sentimientos encontrados. Te da tristeza, te da alegría, te da orgullo. Este, la verdad que hemos vivido muchas cosas muy, muy bonitas. Entrar a Palacio Nacional por primera vez y especialmente aquí a Salón Tesorería. Me recuerdo la primera vez que entré. La verdad que es algo impresionante. Un sentimiento que no se puede describir. Estar frente al presidente. Hacer preguntas. Y la verdad que, pues, dentro de muy pocos meses se van a apagar las luces y ya se me hace un nudo en la garganta. Igual a mí. Sí. Pero pues gracias al presidente que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Y juntarnos, ¿no? Juntarnos, conocernos, que ha sido lo más bonito. Entonces nos llevamos muchas historias, muchos recuerdos, muchos sentimientos. Y, pues, la verdad que muy contenta, muy contenta. Gracias, Eli. Sí. Besote. Y ya, ya escuchaste. Ya el presidente, la última vez que estará en Zócalo será el 15 de diciembre. Probablemente ya no va a estar más. De diciembre. Perdón, de septiembre. De septiembre. De septiembre para el grito. Ya, bueno. Nos vemos. ¡Ay! Bueno, vamos a seguir de esta área para probar los tamalitos. ¡Gracias! Seguimos por aquí. Vamos allá a la sala de prensa donde tienen el resto de los ricos y deliciosos tamales. A los que les tocó el muñequito, ahora sí que les tocó traerlo. Más a ratito nos vemos. Es viernes. ¡Ay, cierto! De hecho podríamos hablar de este tema. Sí. ¿No? Sí. Y la filtración. ¿Quién filtró esa madre? No se sabe. Deberían de castigarlo. Mucho irresponsable. ¿De qué? No, y al que lo sacó. El que filtró la portada. Y al que sacó la portada. Ah, el que filtró la portada. Pues eso no se hace. Oye, ¿qué te dice el presidente? No, ¿cómo que me están ganando la nota? Le están ganando la nota si eso no se hace. A una semana de su lanzamiento. A una semana de su lanzamiento. Todavía los condenados le ponen marca de agua. Bueno, si se pasan delante. ¿Ya probaste un tamal? Ya, muy ricos. ¿Cuál? Sí. No sé, yo tomé el que... ¿Tú agarras eso? Ajá, de hecho el que... Ajá, el que tiene. Este, Saka Will. Ajá, Saka Will. Ajá. Vamos a probarlo. Fíjense el lujo gastronómico. Ajá. Nos vemos más tarde, hermano. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Qué delicioso! ¡Guau! ¿Qué pan? ¿Gusta un pan? ¿Gusta un pan? Yo gusté. Yo gusté un pan. Es que estos tamales también se comen, como lo explicaron allá, con la cebita, con el tamal adentro. Ah, ok. A ver, explíquenos, ¿estos de qué son? Tenemos de verde, de frijoles, amarillo y lechecilla o natilla. Eso jamás lo he probado, ¿verdad? ¿Verdad vino de silla? Sí, yo quiero uno de frijolitos. Ok, perfecto, de natilla. ¿Estos son originarios de dónde? De Oaxaca. De Oaxaca. Sí. Lajeaco, Oaxaca. Lajeaco, Oaxaca. Oaxaqueños. Ok, ¿y dónde nos vamos a sentar? Ah, al fondo. ¿Al fondo? Ok. A ver, vamos para acá. Bueno, nos vamos a tener que llevar nuestros tamales porque aquí no nos los vamos a poder comer. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, pues ya estamos. Gracias. Ya estamos saliendo aquí del Palacio Nacional. Aquí vamos con los tamales. ¡Hasta luego!